Bueno, como les dije antes, agradecerles a todos que podamos seguir adelante, nada nos detiene, moda es así, nada te detiene, se puede venir todo abajo, segunda guerra mundial y Dior seguía con sus vestidos espectaculares, la moda es así, como decían, la moda nunca muere, la moda se reaviva todo el tiempo, y cuando pensaba en la presentación, que va a ser obviamente súper corta porque quiero que hablen ustedes, pensé en lo que escribí cuando escribí el prólogo, que el laberinto de la moda, es cierto, nos metemos en un laberinto que tiene como muchas entradas y una sola salida, y la verdad yo pensaba, ¿qué le importa la salida? La verdad que lo que nos importa es recorrer el laberinto, o sea, recorrerlo desde lo gráfico, desde lo sociológico, desde lo antropológico, desde lo histórico, ¿nos importa salir y dar una respuesta absoluta? No, la verdad que como la moda tiene una dinámica de cambio tan grande, lo que nos importa es seguir proponiendo temáticas y seguir mirando la moda desde distintos ángulos y de distintas especificidades, eso es lo que a mí más me gusta, por eso cada uno de ustedes tiene títulos totalmente distintos, y me dicen, ¿y qué querés que hable de moda? Desde tu recorte, desde tu mirada, todos nos vestimos todos los días, todos tenemos cosas para comprar, o por lo menos miramos, a todo el mundo le fascina la moda. Dicho esto, paro acá porque quiero que sigan ustedes hablando, y les cuento un poquito. El libro está dividido en tres partes, una primera parte que se llama Mirada a uno en moda y sociedad, en la cual está María Belén López Rizzo, que habla de masculinidad y moda, y el tantismo en la Argentina, moda y feminismo, otra cara, la vestimenta como símbolo de protesta, con Jessica Kitele, hipermoda, la moda rizoma, contuoso María Valeria, la simbología del traje sastre femenino y el discurso en manifestación femenina, con Yamila Moreira, industria textil y de la moda, responsabilidad social y la agenda 2030, con Jorge Castro. La mirada dos es moda y cultura, ¿y qué nos habla? Del desfile de moda como arte y performance, con Feizakovich Sara. Observar y consumir moda, nuevas formas de comunicación digital, con Lorena Pérez. Los cibergeniados especializados, análisis sobre la modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda, con Bones del Río Gabriela. Proligidad y corrección, vectores de normalización y socialización interclase para el cuidado del cliente de élite en marcas comerciales porteñas. Garetti, Patricia Cecilia. Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico, colección de vestuario de compañía de danza española, Ángel Tereset, por Gómez García Cecilia. Moda y vestuario, universos paralelos con infinitas posibilidades de encuentro, con Cusnes Cecilia. Moda, publicidad y derecho, Insausti Florencia. Proteger las creaciones en el mundo de la moda, Echeverría Pamela. Emprender en el mundo de la moda, Rudy Costanza. La mirada tres habla de moda e innovación. La nueva trama Valverry, de Espina María Laura. Tres lecciones en el mundo de la moda, las portadas de la moda, un análisis de la pasarela, vidriera de papel, por Escalice Valeria. Fallon Film, tendencia mundial en comunicación, por Tesorieri Pablo. Cosmovisión textil actual, por Moscoso García Janina. Es no un fallo en el tiempo de redes sociales, por Mianovich María. Tecnología, Trevén, Calzado, Artesanato y Tradición, por Matías y Paola. Y lo que le voy a contar es que es el libro que está publicado, que recién acabo de mandarme la parte que está acá. Así que los felicito a todos ustedes. Pero hay muchos autores que, como comentó recién Jorge, continúan su investigación en otro nuevo paper. Los autores son, que después yo les pediría, que hablen del libro de cuaderno, que ya se ha publicado, y que hablen del próximo proyecto que tiene, que seguramente está unido a él. Porque, por ejemplo, María Laura Fina escribe nuevamente, o sea, continúa su investigación, estoy súper orgullosa. Lorena Pérez, Valeria Escalice, Patricia Galetti, Pamela Echeverría sigue escribiendo. Y lo bueno es que, esperen, Pablo Tesorieri también, Janina Moscoso también, Sara Peisajó también sigue escribiendo, María Cecilia Tume también, Paola Matiasi también. Y esperen que, bueno, nosotras con Eugenia Bailodonet vamos a hacer un escrito en conjunto, porque me parecía que correspondía que escribamos. Y tenemos la alegría de tener autores de Perú, que se nos suman a la publicación, que los vamos a nombrar. Y Italia, con una profesora también muy importante. O sea, todos estos profesores que se nos suman son sumamente importantes, que ya les voy a ir dando sus nombres. En Perú tenemos a Diego Ladrón de Guevara, que va a trabajar en investigación creativa en la era del hipervínculo. Claudia Herrera Ramos, que también es de Perú. El poder del textil en los constructos sociales identitarios. Mónica Incorvallaga, argentina, que se nos suma a fotografía y moda, aliados indispensables. Martina Luzqui, moda inteligente, también de Argentina. Elga Mariel Soto, nuevas intrusifradas en la moda masculina, también de Argentina. La cultura como investidura, la historia como subjetividad. María Cecilia Guaraz, también de la Universidad de Buenos Aires. Después tenemos a Cicler, Elagel, Magir y Graciela Padilla Castillo. Fútbolistas de elite como Instagramer de moda. Ejemplos, Ronaldo y Messi, son de la Universidad Complutense de Madrid. Paula Negro, se nos suma con la moda en tiempos de pandemia. Patricia Calefato, de la Universidad de Bari. Escribe Fashion Escape, la moda en el mundo IPEC con Exo de Italia. Y, como verán, nos estamos haciendo internacionales a pleno. Antes teníamos a Jorge de Uruguay nada más. Y ahora tenemos Perú, España e Italia que se suman con académicos que quieren seguir la línea de nuestro cuaderno. Para mí es un orgullo tremendo porque vemos que estamos creciendo y sumando ganas y voluntades sobre el tema de la moda. Y les cuento algo que, como el decano vio tanto interés en todo lo que hicimos, me propuso hacer una comunidad o armarla ya, la comunidad internacional sobre estudios de moda. Como hoy van a tener poco tiempo, digamos, para explayarse, vamos a hacer una vez por mes este modelo con cuatro o cinco autores dirigidos por Escueña Basualdo, invitando en forma internacional a todos para que ustedes tengan la recepción de un otro que pueda preguntar, que pueda hablar con ustedes y que también después se sume a todos los escritos que vamos haciendo. Entonces, todo lo que pasa en moda va a pasar por esta comunidad internacional de moda. Son todos los temas que al mundo les pereza. Así que les quería contar esta novedad porque estoy como súper orgullosa y todos los meses vamos a hacernos un espacio o agenda para tener dos horas o una hora donde ustedes se flashen con los temas. Dicho esto, no vamos a poder responder muchas preguntas, pero a las personas que pregunten va a estar Eugenia Bailodonet mandándoles el mail para que nosotros después hacemos un resumen y les enviamos todas las preguntas a los autores, para que esto sea más dinámico. Con esto, Eugenia Basualdo, te doy el 10. No me olvides de nada, creo, ¿no? Muy bien, comenzamos entonces, ya que tenemos muy poco tiempo. Recuerden que son cinco minutos por expositor y el resto de los oradores deben apagar sus micrófonos y en lo posible sus cámaras para que no se interfiera la comunicación. Les pedimos que respeten el tiempo de cada uno para que todos puedan tener su lugar. Así que si quieren, comenzamos con Cecilia Gómez García. No sé si Cecilia está por ahí. Hola, sí, ¿se escucha? Sí, se escucha, adelante. Bien, ¿y se ve? Bien. Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Cecilia Gómez García, soy diseñadora de vestuario, licenciada en diseño de espectáculos. Eresada de la Universidad de Palermo, actualmente estoy dando clases de vestuario. Bien, bueno, mi investigación es conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico, particularmente de la colección de vestuarios de danza española de Ángel Pericet. Bien, la investigación, voy a tratar de ser lo más resumida posible, recopila las acciones que se tomaron con esta colección, bien, para presentar un montaje, una muestra, bien. También fue a través de un proyecto de mecenazgo que se aprobó en 2014, y a partir de ahí se empezó a recuperar esta colección de vestuario, que desde el año 2011 estaba en una casa arrinconada, en unos baules de mimbre antiguos, en muy mal estado, realmente. Y bueno, a partir de 2014, yo me incorporo en el proyecto en 2016, se empezó a recuperar estas prendas, sacarlas, empezar a tomar acciones para poder llevarlas a una muestra, bien, que era lo que contaba el proyecto de mecenazgo. La investigación un poco viene a raíz de que, con los tiempos del proyecto y tal, nunca se pudo hacer una bajada teórica de las acciones que se habían hecho con la colección, entonces esta investigación justamente permite investigar un poco más concretamente, teóricamente, sobre lo que es conservación preventiva, bien, donde lo fundamental es retrasar al máximo el deterioro natural de las prendas, de los textiles, bien. Entonces, investigar un poco teóricamente sobre este marco de la conservación preventiva y después contraponerlo con lo que se ha hecho en la colección y a la vez poder investigar y recuperar un poco el laburo de otros teatros que han hecho lo mismo con sus colecciones de vestuario, bien. Lo interesante, me parece lo que quería traer un poco acá y compartir con ustedes, la diferencia, digamos, la hipótesis de la investigación es que había una diferencia en el manejo de una colección de vestuario escénico en relación a una colección de indumentaria, ya que tienen características particulares cada una. Esa era un poco la hipótesis y, bueno, justamente a través del transcurso de la investigación, se llega a la conclusión de que efectivamente hay una forma diferente de manejar este tipo de colecciones, ya que las prendas, digamos, tienen, por ejemplo, las particularidades de que tienen un uso muy exigido por la escena, bien. Nos encontramos, por ejemplo, con manchas que tienen que ver con el uso del performer en el escenario, bien. Desgarros por las exigencias, justamente, en este caso de danza, ¿no? Manchas de maquillaje, de sudor y tal. Después nos encontramos, eso por un lado, acá me hice un machete para no perderme nada. Después materiales no convencionales, digo, de repente en vestuario nos podemos encontrar con gomas pumas, alambres, cartones y tal, que tienen otras, digamos, como otras leyes de conservación, diferente a lo que es exclusivamente textil, como podría ser una colección clásica de moda, ¿no? Por otro lado, puede haber prendas también que tengan ya envejecimientos propios hechos a propósito para generar un efecto en el personaje, bien. Esto es muy interesante, acá voy a hacer como una breve mención, que, bueno, pasó después de la anterior presentación de esta investigación que hice, también en la Facu, agradezco a la Facu por estos espacios también, de hecho. Que, bueno, después de esa presentación hicimos una exposición en el Palacio Barolo, bien en el subsuelo del Palacio Barolo, y a modo de cierre de esta exposición nueva que hicimos, donde se mostró gran parte de la colección y sobre todo la parte de la colección que tiene que ver con batas de cola, de la tradición más flamenca. En esta nueva exposición que hicimos, al final, para darle un cierre a esto, hicimos una jornada de conservación de colecciones de vestuario escénico, donde nos acompañaron gente del Museo del Traje, del Museo del Cine, y del Centro de Vestuario del Complejo Teatral de Buenos Aires, bien. Y era muy interesante lo que mencionaba una de las expositoras del Museo del Cine, que decía que el tema con vestuario es que, por ejemplo, nos encontramos, mostraba de ejemplo un vestuario con una mancha de sangre, a propósito, obviamente, generado para dar un efecto en ese personaje, por una acción dramática, lo que fuese, entonces ahí el conservador se encuentra con la disyuntiva de decir, bueno, si esa mancha que puede atentar contra la integridad del traje tiene que ser removida, tratada o no, porque hace a la esencia de ese vestuario, bien. Entonces ahí nos encontramos un poco con estas diferencias que les mencionaba entre colecciones de vestuario y colecciones de moda, bien. Bueno, después en relación a los destinos, lo que hay que considerar en el tema de vestuario es, digamos, la importancia de conservar o no algunas piezas según su valor, según el intérprete que las usó, bien, según la calidad artesanal que tengan, entonces ahí se hace una distinción en lo que puede ser para préstamo, lo que puede ser para donación, lo que puede ser para material educativo, y las piezas que son más de museo, que son más ricas, digamos, en estos aspectos que les mencioné. Otra cosa que... Se queda un último punto, discúlpame. ¡Ay! Es súper rápido esto. Bueno, una última cosa para mencionar, que es interesante como reflexión también, es qué pasa cuando el vestuario, que es un elemento que está en diálogo con otros aspectos de la escena, como la luz, la escenografía, el cuerpo mismo del actor, qué pasa cuando este elemento se disocia de todo eso y se lleva a un contexto expositivo, un contexto de museo, qué pasa en esa descontextualización, ¿no? El vestuario empieza a tomar una nueva mirada con el espectador, una mirada más cercana, que no es la que suele tener en el escenario, y nosotros ahí empezamos a encontrar en el vestuario como un elemento único que podemos analizar en detalle más cercano la realización y tal. Me dice, bueno, creo que ya estoy, ¿no? ¿Puedo iniciar ahí para...? Muchas gracias, Cecilia. Pasamos a Claudia Herrera Ramos. Buenos días, Claudia. Claudia, ¿está por ahí? ¿Activar el micrófono? Bien, estamos viendo que estás probando el micrófono, Claudia, pero si querés, mientras tanto, hacemos ahora a Florencia y Sausti mientras resolvemos el tema del micrófono, ¿sí? Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, se escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día. Bueno, la idea nuestra con Pamela Echeverría, que es la persona con la que trabajamos en nuestro capítulo del cuaderno, era contar un poquito acerca del marco legal de la industria de la moda en general, y mi parte en concreto tiene más que ver con la parte de publicidad. Nuestra idea era que la persona que lea el cuaderno y que tenga el cuaderno a su disposición se lleve más o menos un panorama de algunas cosas que son muy importantes, sobre todo para los emprendedores, a la hora de organizar un poco el negocio y empezar a darle forma, empezar a darle volumen y empezar a circular un mensaje publicitario para que ese negocio crezca y se vea acompañado. En líneas generales, el capítulo que escribí yo, que es puntualmente de la parte de publicidad y de marketing, tiene una introducción un poco a lo que es la actividad, un poco con términos que quizás no son tan legales, pero sí tienen que ver en concreto con cuál es la naturaleza del mensaje, qué requisitos debe cumplir el mensaje para ser efectivo, y obviamente circulando todo ese camino también nos encontramos con los distintos agentes y las distintas partes que intervienen dentro del universo publicitario, que son un montón, mucha gente no está al tanto de todas las empresas, las cámaras, los entes estatales, las profesiones posibles que hay dentro de lo que es la industria de la publicidad, y tampoco está al tanto de cómo es que todo esto está tan regulado y tan estructurado para que se le pueda dar una forma un poquito más armónica, más legal y sin avasallar derechos de terceros a la hora de dar un mensaje. Van a ver, como les digo, que están detallados todos los agentes que intervienen en este universo, además de eso también detallamos las normas o un gran marco, digamos, a grandes rasgos, de lo que son las normas que aplican a temas publicitarios en general, como para que se lleven un panorama, obviamente esto apunta a que tengan una guía, no es suplementario de la labor de un abogado, pero está bueno que sepan, quienes se están metiendo en el negocio, cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, voy a comenzar a dar mensajes publicitarios relativos a mi marca o a mi proyecto o a mi emprendimiento. Desde ya el texto tiene algunos consejos para la celebración con contratos, que pueden ser consejos para empresas que son proveedoras de servicios de publicidad, todo lo que tenga que ver con la contratación de talento, que es algo tan importante, sobre todo hoy que vivimos en un mundo de redes sociales, y es muy común trabajar con actores, con modelos, con influencers, o incluso si tienen una marca quizás con un poquito más, con un perfil un poco más alto, con celebrities, justamente todo lo relativo a influencers tiene consideraciones bastante particulares, y ese capítulo puntualmente está bastante bueno, porque anticipa un poquito lo que está sucediendo ahora en el Congreso, que es que ingresó un proyecto de ley para regular la actividad de los influencers, acá se cuenta un poco la antesala de todo eso, y se comenta que justamente al momento de cierre del capítulo, todavía no teníamos ninguna normativa vigente que regule esta actividad, hoy por hoy seguimos sin tenerla, pero al menos hay un proyecto que está siendo analizado en el Congreso, y busca, por un lado, regular la actividad, ver bien cómo se contrata un influencer, si ese influencer va a facturar por su actividad, si se encuentra su actividad enmarcada en el accionar de algún sindicato, o alguna entidad de representación, y desde ya, por supuesto, temas de responsabilidad, que eso es lo más importante, nosotros contamos con una norma que genéricamente la adjudica la responsabilidad del mensaje publicitario solo al anunciante, y a partir de la implementación de este proyecto, si es que efectivamente la ley se promulga, el influencer también tendría cierta responsabilidad por los mensajes que transmite, sobre todo con temas sensibles, que puedan contribuir al engaño del público consumidor o usuario, por ejemplo, temas de salud, las famosas maquinitas para la cara, como ya todos ustedes lo deben saber, los test dietéticos, digamos, hay cuestiones que son un poquito más importantes y que requieren un seguimiento y una responsabilidad más alta, por supuesto. Después, además de estos contratos con talento, los guiamos acerca de otro tipo de documentos que pueden necesitar, para, bueno, para la relación con los técnicos o cualquier otra persona, incluso hasta con los diseñadores, para que los ayuden a diseñar las piezas. Y por último, el capítulo de Moda y Publicidad, desarrolla un poquito el marco normativo respecto a actividades promocionales y concursos, que es algo tan común hoy en día, sobre todo en, bueno, en las redes sociales que más impactan en moda, como por ejemplo Instagram, que es algo muy de la imagen, así que, bueno, da ciertas pautas acerca de cómo tiene que ser la organización de esos concursos, qué es lo que tienen que decir los mensajes, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, de acuerdo a las políticas de Instagram, que esto es algo que no mucha gente sabe, y después, posteriormente, puede suceder que se vean con su cuenta o su handle sin funcionar, porque, bueno, porque no cumplieron con estas pautas. Así que, bueno, esto sería todo, y desde ya, cualquier duda que tengan, siéntanse libres de contactarme a mí o a Pamela en relación a este tema. Excelente, Florencia, muchas gracias. Retomamos con Claudia Herrera Ramos, a ver si podemos hacer funcionar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Ahora creo que sí. Se escucha perfecto, te escuchamos, Claudia. Buenísimo. Bueno, nada, buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación. En mi caso, mi participación es más una reflexión sobre la influencia de los constructos sociales en la industria de la moda, y, bueno, cómo está impacto en la configuración de la identidad para encajar en el mundo, ¿no? Yo soy publicista, pero me especializo más en el tema de branding y diseño en la creación de marcas, ¿no? Entonces, quisiera iniciar citando una frase de Miucha Praga sobre la indumentaria en el que ella dice, ¿no? Lo que yo hace es la manera de presentarte al mundo, sobre todo en la actualidad, cuando los contactos humanos son tan efímeros. La moda es un lenguaje instantáneo. Entonces, si bien la vestimenta nace como una necesidad humana para cubrirse del frío, vemos que, sin embargo, esta termina convirtiéndose en una necesidad estética como medio de expresión, ¿no? Y es aquí que nosotros ya podríamos iniciar hablando del fenómeno de la moda como una expresión artística y su implicancia propiamente en los constructos sociales, en la representación de nuestra identidad personal, ¿no? Si bien todas las personas buscan ser únicas, ya sea diferenciarse del resto, mostrar sus gustos y estilos a través de las prendas que usan, ya sea los peinados, accesorios, vehículos, lugares que frecuentan, ¿no? Etcétera. Pero a la par de querer diferenciarnos cada uno, también deseamos pertenecer a un grupo, ¿no? Ya que somos seres sociales por excelencia. Entonces, podríamos hablar de que, sin duda, la moda es una comunicación no verbal que representa y da valor a nuestra identidad. Pero, sin embargo, esta identidad personal se encuentra ligada también a un sentido de pertenencia, ¿no? Este sentido de pertenencia con ciertas costumbres, con ciertas tradiciones, o los grupos socioculturales, con quienes, ya sea compartimos ciertas características en común, ¿no? Y estos factores son los que influyen en nuestra construcción de nuestro yo, y por ende terminan en representar nuestra identidad social, ¿no? De hecho, ya lo comentaba un escritor comediante estadounidense, que es Mark Twain, en una frase que yo lo considero hasta un poco sarcástica, pero hablaba de esta relación de la moda-identidad, ¿no? De una forma bastante simple y perfecta, en la cual decía que la ropa hace al hombre, y la gente desnuda tiene poca o ninguna influencia en la sociedad, ¿no? Entonces, mientras que el hombre, digamos, mientras que nosotros creemos adquirir una prenda bajo una actitud liberadora y representativa, en base a nuestra identidad, siento que la moda está pensada, diseñada e impuesta en el mercado por ciertas empresas que influencian en nuestra toma de decisiones, ¿no? Y creo que va por ahí también, digamos, el gran poder, de lo que yo llamaría el poder de la tela en los constructos sociales de la identidad y del mundo, ¿no? Es eso. No sé si tengo más tiempo o no. Queda un minuto, Claudia. Perfecto. Entonces, igual, en verdad, para cerrar, diría que en este caso, la importancia, o más que la importancia, como conclusión, hablaría sobre el gran impacto que presenta el poder de la moda en la sociedad y su gran influencia también de la más mediática en querer ser parte, ¿no? Y cómo esta también nos identifica para ser únicos, pero a la vez también para encajar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Continuamos entonces con Graciela Padilla Castillo. Adelante. Voy a defender brevemente la ponencia que he hecho con Cineb, aunque no podáis conocerla hoy. Cineb es becaria de colaboración de máster y yo soy la coordinadora del grado de periodismo en la Universidad Complutense. La investigación que venimos a presentar hoy es la tercera investigación que hacemos sobre este tema porque previamente estudiamos las 20 primeras Instagramers españolas de moda que antes de tener su cuenta en Instagram habían tenido un blog. Si es verdad que los blogs ya están bastante muertos, entonces estudiábamos ese trasvase o ese cambio de filosofía del blog a Instagram y sobre todo la importancia de la tienda online. Y pues entre mañana y el lunes nos publicarán a Cineb y a mí en la revista Ad Research de la Escuela de Marketing ESIC otro artículo sobre Instagram y la cuenta de Lady Amelia Windsor. que es la única heredera al trono británico a la que permiten tener redes sociales. La idea de todas estas investigaciones y la línea es la misma y donde estamos ahora es estudiando cuentas de deportistas. Para esta ocasión, por el tiempo del que dispongo y agradeciendo muchísimo la invitación y también por acercarme un poco a mis compañeros y compañeras argentinas, pues hemos hecho una comparativa entre la cuenta de Instagram de Messi y de Cristiano Ronaldo. Y bueno, no me da tiempo de contarles mucho, pero sí les voy a resumir un poco la metodología y sobre todo los resultados que tenemos por ahora, que ya les digo que es solo una parte de la investigación porque estamos estudiando a muchísimos deportistas de varios equipos. Bueno, pues sobre la metodología, la verdad es que si buscan un poco nuestras publicaciones previas van a ver que tengo varios trabajos de Instagram y que es cierto que muchas veces he trabajado con herramientas automáticas y diversos programas que son de pago y bueno, en algunos casos ofrecen pruebas gratuitas. La verdad es que trabajando con esos programas decidimos que como a veces puede haber fallos o quizás publicaciones que desaparecen, hemos optado en las últimas investigaciones por hacer una búsqueda manual. Elaboramos una ficha de contenido y todos los ítems que buscamos los trasladamos manualmente y publicación a publicación a esa ficha. En el caso de Messi, pues a día de hoy y hablando solo del último año, hemos hecho para este encuentro, les contaré los datos de junio de 2019 a junio de 2020. A día de hoy tiene 155 millones de seguidores. En Instagram hizo 134 publicaciones en un año y detectamos que de ellas solo eran promocionales 39 unidades, que supone un 29%. Otra parte muy importante en nuestras investigaciones es el engagement o el compromiso que consiguen de sus seguidores. La verdad es que justo en el artículo que les decía de Lady Amelia Windsor, el engagement era bajísimo. Además, ella no contestaba a ninguno de los comentarios. Es algo que nos gusta muchísimo estudiar porque nos parece llamativo que los seguidores insistan, insistan y muchas veces no obtengan respuesta. Y, bueno, pues hemos obtenido que la media de likes por post es superior a 4,2 millones de comentarios, que vendría a ser alrededor de que entre el 2,70% o el 3% de los seguidores le darían a like o me gusta a cada uno de sus posts, de acuerdo, de media. También estamos estudiando otro punto que nos parece muy interesante y que es el de qué porcentaje de esas promociones de marcas de moda son en fotografía, en imagen o en vídeo. Como podrán imaginar, sobre todo pensando en las nuevas herramientas que ofrecerá Instagram en su pasarela de compras en si va a mejorar o no los filtros de vídeo y, sobre todo, de qué manera se va a adecuar a la competencia no ya inminente, sino totalmente consolidada de TikTok. En el caso de Messi detectamos que hasta ahora, en este año, el 42% de esas promociones de marca de moda son en vídeo y el resto, el 57%, serían en imagen. Lo que no hemos sacado todavía es el dato por meses para saber si el porcentaje de esos posts en vídeo aumentaban en los últimos meses. Pero, bueno, estamos en ello, desde luego, porque es absolutamente imprescindible. Ya estamos en el final. Sí, sí, pues nada, sobre Cristiano Ronaldo no os voy a decir los datos, solo la diferencia. Hemos detectado que Messi les dedica a su equipo, a su selección nacional y al Barça el 52% de sus publicaciones, nada menos. Es muy corporativo. Mientras que Cristiano Ronaldo solo dedicaría a sus equipos, a la selección de Portugal y a la Juventus, el 35% de sus publicaciones. Bueno, espero que esta rápida intervención haya servido y quede a la disposición de cualquier pregunta. Excelente. Muchísimas gracias, Graciela. Y extendemos el agradecimiento a Sineb también. Disculpen que los tenga que estar corriendo con el tiempo, pero bueno, es para que todos puedan presentar en tiempo y forma. Continuamos ahora con Elga María Soto. Adelante. Sus cinco minutos. Yo les voy a estar avisando cuando les quede un minuto para que puedan cerrar la idea. Hola. ¿Me ven bien? Sí, adelante. Perfecto. Genial. Bueno, buen día. Mi nombre es Elga María Soto. Soy señora textil de la Universidad de Buenos Aires y la ponencia de hoy que les dejo contar tiene que ver con no masculina, específicamente en lo que tiene que ver con red carpet, o a la alfombra roja, digamos, de diferentes festivales y diferentes premiaciones, de las más importantes, sobre todo de Europa y Estados Unidos. Y, en particular, con dos personajes bastante emblemáticos de lo que es la moda masculina. Por un lado, Harry Styles y, por el otro lado, Timothy Chalamet, que son dos celebridades de las nuevas generaciones y que, por la prensa especializada, están bastante, digamos, bastante destacados y te habla de ellos como la nueva moda masculina, como el futuro de la moda masculina, ¿no? Y, si bien es cierto que tienen elementos desde la morfología, desde la textura, desde el color, ¿sí? En los looks que representan en estas diferentes arombras rojas, la mayor parte de los looks que presentan tiene que ver con reversiones de otras ideas de masculinidad que tienen que ver con el pasado o con la historia, ¿sí? ¿A qué me refiero con estas reversiones de la masculinidad? Primero, tener en cuenta que sería la masculinidad hegemónica o la más tradicional, ¿sí? Que son, es una idea que viene más o menos desde la mitad del siglo XIX, ¿sí? Que tiene que ver con esta indumentaria masculina más funcional o más utilitaria que tiene que ver con, obviamente, el traje bastante unificado, ¿sí? Que se despega mucho de lo que había sido anteriormente mucho más ostentoso y mucho más decorado que pasa a ser el universo femenino, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí? Van a aparecer a lo largo de la historia algunas manifestaciones que van a, digamos, romper, ¿no? Con estas reglas, ¿no? Y se viene leyendo en redes y sobre todo en estas publicaciones obviamente específicas de moda estas características sobre estos dos casos de estudios que son los que a mí más me interesaron trabajar. Pero una por eso son dos personas muy jóvenes que tienen, obviamente, mucha injerencia en lo que son las redes y, obviamente, en las generaciones presentes y futuras. Y también porque me parece que lo que hacen ellos con su indumentaria son referencias muy claves y muy contundentes en relación a, como dije antes, esto de valores, o no valores, digamos, sino características de diseño y de moda del pasado y de otras masculinidades quizás sí más instructivas en su momento. Y para nombrar algunos ejemplos tenemos el caso de Harry Stahls en la gala del MED del año pasado con un look muy comentado que llegó de la mano del diseñador de Gucci, que él tenía como un trabajo quizás más interesante a nivel morfórico y a nivel color, y Harry Stahls estaba vestido con una blusa transparente o traslúcida en realidad, negra con mucho encargo con un cuello medio yagot, que es un estilo que ya viene trabajando hace bastante tiempo y que si lo vemos en sucesivas pasarelas, perdón, sucesivas alfombras rojas, lo que vemos es esta constante interés por la decoración, por el pañuelo, el yagot, el volado, también mucho el pantalón Oxford, la estampa muy experidente, una proyección por la joyería, que son dos elementos que podemos rastrear hasta la década del 60 y los 70 cuando vimos lo que fue la revolución del pago real, que fue también una cultura, un movimiento que un pasado un poco estas ideas más heterogéneas o más hegemónicas respecto a la moda masculina, ¿no? Entonces, vemos en el estilo de Harry Styles una vuelta a esta masculinidad más experidente, más que tiene que ver con un cambio de paradigma que se vivió en los 70 y los 70, ¿no? Y por el otro lado también vemos en el caso de Timothee y Alamés y que si bien es un caso que también está discutido desde esto de la nueva moda masculina, me parece interesante porque es quizás menos obvio, ¿sí? que Harry Styles en el sentido de que tiene mucho interés por trabajar el traje, diferentes varientes del traje, diferentes morfologías de traje, ¿sí? Y que también presenta texturas que son que no son comunes, ¿sí? Para, de vuelta, esto es en el entorno de la alfombra roja, que en general no se ven demasiadas variantes exceptuando alguna que otra figura emblemática y ya conocida dentro del mundo de la moda. Y lo que hace Timothee y Alamés es esto de volver un poco a lo que es el dantantismo del siglo XIX, ¿sí? Que es como el último hombre coqueto, el último hombre elegante, decorado, ¿sí? Que tiene mucha preocupación por marcar el cuerpo, por el traje bien entallado, que se ha llegado a utilizar corsé. Y si pensamos por ejemplo en Timothee y Alamés el año pasado en el festival de Venecia con este traje de satén de seda lila súper entallado que además con una faja específica en la cintura que marca una silueta muy especial. Pensamos también en el arnés de Louis Vuitton de dos años atrás que también tiene una silueta muy marcada, algo que es un poco común para la indumentaria tradicional masculina de nuevo como vueltas a una masculinidad del pasado pero que también retoma un nuevo sentido en un contexto donde cada vez se está hablando más sobre las fronteras que hay entre lo masculino y lo femenino en la moda, ¿no? Si realmente necesitamos qué significan hacia dónde va digamos el mundo del gender o si realmente a futuro vamos a tener estas diferencias santajantes entre moda masculina o femenina. Y creo que eso es todo a mi fin y el tiempo. Excelente, sí, gustito. Perfecto. Te agradezco y nos vemos con Jessica Tidele. Gracias. Hola, ¿me escuchan? No puedo prender la cámara, no sé qué pasa con mi cámara pero bueno, voy a hablar. Bueno, mi nombre es Jessica Tidele, mi texto se llamó Moda y Feminismo, la vestimenta como símbolo de protesta. En este paper me propuse fue analizar y reflexionar sobre el rol de la moda y el ejercicio de la viase como un acto político y de protesta abarcando diferentes tópicos desde el surgimiento de las primeras feministas, luego el surgimiento de Coco Chanel hasta la actualidad con María Gracia Curie, de la mano como directora creativa de la marca Dior y como primer mujer al frente de la firma quien decidió lanzar su colección bajo el lema todos deberíamos ser feministas. Me pareció interesante pensar la moda como un espacio para reflexionar sobre cambios sociales y cómo la moda dialoga con constantemente con la historia vinculándola con el poder y la política como aliados para causar cambios sociales. Les voy a leer unas palabras de María Gracia Curie en la presentación del sujeto inesperado Arte y Feminismo en Italia en 1978 que fue patrocinado por Dior donde ella dice cuando llegué a Dior todos mencionaron el hecho de que yo era la primera mujer en liderar la marca siendo que Dior era una marca femenina. Me pregunté por qué estaban tan sorprendidos. Ahora me di cuenta de que todo tiene que ver con el poder y comencé a preguntarme qué significa ser femenino y a pensar en el cuerpo. Esto fue un disparador para este Ray Percy y se dividió en tres ejes que me parecen interesantes. el primero hacia los orígenes de la lucha feminista y su implicancia con la moda. Ahí se hace un recorrido por las diferentes olas del feminismo. La primera ola que coincide con la revolución francesa. Luego la segunda ola donde los personajes políticos suje este tema tan fuerte y aparecen figuras como Simone de Beauvure que es una de las primeras que capta el reto político del pantalón. como la ropa masculina de alguna manera ejerce poder en las mujeres. Luego la tercera ola se busca redefinir este concepto de ser feminista pero se consideran otras nociones que tienen que ver con raza, religión, clase social y en la cuarta ola que es la que actualmente estamos transitando promueve el activismo online la visualización global con repercusión mediática. En el segundo eje lo que se intentó analizar fue la moda y el poder si eran rivales o aliados se hace un análisis del sistema de la moda como un gran universo donde confluyen y habitan y se interrelacionan múltiples factores y como en la actualidad este sistema de la moda que durante muchos siglos y durante la historia tuvo una puja con el feminismo y con la lucha feminista hoy se ha convertido en una herramienta de lucha para las mujeres para vestir de alguna manera eso que se piensa cuáles son sus valores y de alguna manera empoderar y generar identidad. me parecía interesante también hablar un poco de cómo hoy los nuevos diseñadores se apropian de esta nueva forma o de esta nueva mirada del feminismo de la mano por ejemplo de María Gracia Cure en Dior donde ella pretende colocar al feminismo en el centro pero un feminismo moderno y ver un poco esa puja que existió durante mucho tiempo entre el feminismo y el sistema de la moda que de alguna manera Chanel también lo logró liberando el cuerpo femenino sin perder la femenidad y la elegancia adapta las prendas masculinas a las femeninas pero sin perder de vista esos conceptos también hago referencia a Louis Neyring en su libro Apariencia y Identidad donde ella menciona esto de la nueva ola del feminismo que reivindica el sistema de la moda como una forma de empoderamiento y un área de creatividad y expresión para la mujer esta nueva vertiente feminista que era lo que me importaba resaltar en el paper es que la vestimenta es funcional pero también es un medio de comunicación y que por lo tanto la mujer tiene que poder hacer uso de él para expresarse que no necesariamente es una condición sine qua non masculinizarse para tener éxito ser escuchadas o transmitir un mensaje político o de lucha bueno para cerrar creo que el desafío es lograr que la indumentaria se constituya como un socio y aliado de este discurso feminista y hoy en la actualidad es muy importante que las mujeres comprendan que no es condición sine qua non masculinizarse para lograr fortaleza o ser escuchadas muchas gracias muchas gracias jessica excelente con el tiempo pasamos a jorge castro lo escuchamos con sus cinco minutos se escucha bien se ve me escuchan si se escucha bien la cámara no se está visualizando no se mira no se ve ahora sí ahora sí se está viendo bueno ahora sí me ven ven ahí si perfecto lo escuchamos bueno bárbaro bueno mi nombre es jorge castro soy sociólogo vengo de la universidad de la empresa y también trabajo digamos para la institución DERES que es la que evalúa las prácticas de responsabilidad social acá en Uruguay es decir formó parte del comité evaluador bien ¿por qué digo todo esto? porque el artículo mío tiene que ver con la industria del textil y de la moda la responsabilidad social y la agenda 2030 ¿está bien? sí a partir del año pasado las prácticas digamos de responsabilidad social tienen que ir de la mano no solamente con objetivos de las organizaciones sino también con objetivos que apunten digamos a alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que creó la agenda 2030 allá en el 2015 en Nueva York y con alguna de sus metas entonces me propuse decir bueno ¿qué pasa con la industria de la moda? ¿está bien? y en esta primera instancia este primer artículo de este cuaderno 100 relacioné a la industria de la moda con dos objetivos de desarrollo sostenible ¿cuál es el antecedente? bueno la industria de la moda digamos sabemos que es una de las más contaminantes en el planeta la segunda después de la industria del petróleo el ciclo de vida el ciclo de vida que tienen los productos es tan corto que normalmente los riesgos ¿sí? se van decantando se van llevando digamos hacia fundamentalmente los sectores más vulnerables entonces se generan dos situaciones por un lado la contaminación por otro lado digamos lo que tiene que ver digamos con el trabajo en condiciones muchas veces no decentes y sabemos que mucho de lo que viene en la industria de la moda viene de países donde no hay regulación laboral esto me despertó digamos en primera instancia digamos para construir este artículo en Winkley digamos Johan en Winkley allá por el 2002 hablaba y decía que se generaba una disparidad importante digamos dentro de lo que era la moda dice por un lado tenemos todo lo que es el glamour todo lo que tiene que ver digamos con esa presentación del cuerpo biológico en cuerpo social el ocio lo lúdico en muchos casos pero por otro lado la contraposición era digamos un sistema de producción digamos que es altamente opresor ¿sí? bien algunos datos ¿sí? que buscando sobre la Comisión Económica de las Naciones Unidas dice algo que es interesante digamos el consumidor actualmente está comprando un 60% más de prendas que al 2000 ¿estamos de acuerdo? es decir que en 20 años compra el 60% más de prendas que antes utiliza fíjense esto utiliza un 50% más las prendas perdón un 50% menos y un 40% de las prendas no se utilizan nunca ahí aparece otro concepto digamos ¿no? hasta donde está por un lado la compra irracional y lo que tiene que ver también con los otros efectos ¿qué pasa con todas esas prendas cuando se tiran ¿sí? y acá tenemos algunos datos que son interesantes que dice que el 20% de todas las aguas residuales son generadas por la industria de la moda 10% de las emisiones de carbono también es responsable del 24% del uso mundial de insecticidas y 11% de plagicidas esto dicho como Comisión Económica de Naciones Unidas ¿está bien? ¿sí? y lo otro digamos el 85% de los productos textiles terminan en los basurales y también hay medio millón de toneladas de microfibras que llegan al océano por lo tanto digamos me voy ahora teóricamente a lo que decían Fletcher y Gross allá en 2012 cuando hablaban de cómo generar de gestionar la sostenibilidad de la moda dice bueno este sistema de la moda habrá que tocarlo digamos o tomar en consideración varios aspectos no solamente desde el punto de vista de la extracción ¿sí? de sus materias primas si son renovables si no son renovables cuál es la rapidez con que la naturaleza los renueva y cuál es la rapidez con que se extraporte digamos sí por otro lado digamos las condiciones de producción con la toxicidad muchas veces de los productos que se utilizan las condiciones laborales por otro lado también cómo de alguna manera trabajar con los consumidores porque los consumidores también hay que volver a educarlos como decía Paulo Freire la mejor forma de desalienar a las personas es a través de la educación ¿sí? este y por otro lado el de cómo se desechan ¿sí? bien yo les decía que trabajo a Enderes y dice que cualquier actividad digamos debe hoy por hoy tener una visión de negocios que integre a la gestión de la empresa el respeto por los valores principios éticos de los trabajadores de la comunidad y el medio ambiente las universidades tienen responsabilidad por supuesto las universidades también tienen una responsabilidad social y dentro de esa universidad social tienen la responsabilidad de construir ciudadanos responsables ¿está bien? entonces en definitiva hay que romper un poco con el aula no digo que el aula es fundamental pero hay tres partes en la educación universitaria digamos ¿no? por un lado tenemos la educación por otro lado tenemos la investigación y por otro lado es el contacto digamos con el medio la extensión ¿sí? todo eso debería estar jugando de la mano ¿para qué? para que el estudiante se vaya sensibilizando vaya conociendo el contexto y saber digamos y no solamente generarnos este entre cuatro paredes un conocimiento que muchas veces dista digamos de lo que es la realidad bien el tema para perdón ya tenemos que ir cerrando si nos quedan unos minutitos un minutito bárbaro perfecto dos entonces objetivos de desarrollo sostenible uno producción y consumo responsable ¿sí? que habla un poco de esto que venía diciendo digamos de respeto digamos a todos todos los ciclos de de la moda y por otro lado otro que es el trabajo decente ¿eh? que tiene que ver y les digo nada más ¿qué es un trabajo decente? digamos lo importante es que las personas puedan acceder digamos a un empleo de calidad ¿sí? no sería lógico que una persona trabajando determinada cantidad de horas digamos esté por debajo de la línea de pobreza bien y lo otro es tener una actividad productiva con remuneración justa seguridad laboral y protección para todos ¿está bien? ¿sí? pero sobre todo digamos darle el sentido de pertenencia a poder el individuo se pueda expresar tomar sus decisiones asociarse ¿sí? y no discriminar entre hombres y mujeres bueno un poquito viene por ahí digamos el artículo ¿qué es lo que quiero hacer para el próximo artículo? acá ustedes ven que son dos objetivos de desarrollo sostenible bien la moda podríamos trabajarla yo he visto hasta 14 es decir 12 más de estos que trabajé bueno el intento es seguir profundizando en este sentido gracias excelente Jorge muchísimas gracias pasamos ahora a Lorena Pérez y tu ponencia de 5 minutos ahí estoy hola buenos días bueno ¿se escucha? ¿me escuchan? bueno gracias bueno buenos días yo soy Lorena Pérez soy periodista especializada en moda y en periodismo digital bueno yo trabajé con el texto observar y consumir moda nuevas formas de comunicación digital lo que hice en este trabajo de investigación fue un foco en la aparición de los blogs de moda y cómo armaron un nuevo ecosistema en el sistema de la moda ¿no? bueno investigación toma como referencia el año 2005 cuando empiezan a aparecer los primeros blogs como una plataforma de producción artesanal de compartir contenidos y a partir de eso cómo se genera un nuevo modo de consumo para entender y establecer otra forma distinta como las revistas de moda por ejemplo mostraban la moda a través de notas y producciones de moda bueno la investigación toma hasta la aparición de las redes sociales hasta el 2011 como reemplazo de producción de contenidos de estos medios unipersonales y cómo se adaptaron a su vez los blogs para adaptándose a las nuevas prácticas de consumo la intención del texto es mostrar la importancia dentro de lo que es artesanal y de lo que es una autoexpresión como surgen sus inicios en los blogs de moda es ver cómo impulsaron con esta nueva manera más fresca para observar y consumir moda y cómo impactó también este modo nuevo de tomar a la moda en las coberturas de las revistas y en las secciones de los diarios y por último analizo cronológicamente los casos de algunos blogs que consolidaron el fenómeno y cuál fue esa evolución para convertirse en un proyecto sustentable económicamente bueno la idea es justamente en un siguiente texto mostrar cómo bueno entonces cómo quedó conformada a partir de de este impulso que tuvieron los blogs y cómo de alguna manera obligaron a las revistas de moda a cambiar su manera no solamente por los blogs sino porque había también un consumidor y un lector que quería algo distinto quería una representación entre pares y no una representación aspiracional es mostrar cómo se fue conformando y cómo fueron llegando las revistas y sobre todo el trabajo de los diarios en sus secciones especializadas en estilo y en cultura cómo se incluyó a la moda a partir de la nueva dinámica virtual previo a la pandemia mi intención es tomarlo hasta hasta lo que es 2009 dado que las revistas tardaron en llegar a una versión online tenían redacciones integradas después redacciones separadas pero siempre internet era lo que quedaba rezagado la calidad entonces mi intención es mostrar justamente cómo fue esa evolución y cómo las revistas hoy se adaptaron y tienen una dinámica totalmente distinta a la línea editorial que conocíamos en el pasado así que bueno les dejo acá en el chat entonces mi mail por si tienen alguna consulta o alguna inquietud sobre mi texto gracias 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 leotena disculpen mi insistencia con el tiempo pero bueno a las 12 ingresa otra comisión y la idea es que bueno todos puedan exponer en su momento escuchamos ahora a María Belén López Rizzo adelante bueno hola ¿se escucha? sí perfecto hola hola ah buenísimo bueno me dice que tengo mala conexión así que no voy a poder activar la cámara bueno soy profesora de historia bueno fui convocada por la universidad para estudiar un aspecto de la historia de la moda en este caso mi especialidad es en dandismo y a partir de justamente de otro artículo que ya había escrito este que aparece en cuaderno 100 completa un poco esa experiencia bueno la idea del artículo es no sé se escucha bien o yo lo tengo trabado si se escucha bien bueno la idea es justamente demostrar que el dandismo es un articulador de importantes justamente la masculinidad la moda y los espacios de sociabilidad en el siglo XIX en realidad la segunda mitad del largo siglo XIX y el objetivo justamente era ver cómo el dandismo en sí mismo fue un 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 espacio en donde uno puede comprender las identidades de dominación o cuáles fueron justamente las clases dominantes durante ese siglo en el artículo hay varios aspectos incluso hay algunos acercamientos a lo que es América Latina y cómo hay una apropiación del dandismo que esa apropiación justamente está basada en una imitación pero también una distinción que permite a estas clases sociales específicamente las clases de poder presidentes en el caso de la Argentina se van apropiando justamente y utilizan espacios de sociabilidad como es el caso de los clubes en donde también se presenta una relación excluyente respecto de las mujeres porque justamente en los clubes se se establece un régimen para poder acceder a ellos y en ese caso son excluyentes de las mujeres pero también con algunos criterios de masculinidad que tenían que ver con ese dandismo no solamente la silueta sino también tiene que ver con los comportamientos en esos espacios bueno en líneas generales el artículo termina llegando a la conclusión de que estos espacios de sociabilidad nos permiten visibilizar como la la moda y como los estilos de vida y los los cuerpos se utilizan estos espacios para justamente perpetrar el poder o generar una clase dominante con una identidad específica bueno no sé si lo hice medio corto pero la idea era no 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 esplayarme demasiado excelente María Belén muchísimas gracias escuchamos a María si se escucha un poco bajito igual ok bueno buenos días a todos mi nombre es yo soy vestuarista y docente de la universidad de Palermo doy clases de vestuario justamente para las alumnas de moda y es en este contexto en que se planteó un poco la dificultad de cómo hacer para que las alumnas de moda incorporaran algo del lenguaje del vestuario así que lo que estoy haciendo es justamente trabajar mucho en esta cuestión de la conexión de cómo es que bajo una misma herramienta material como puede ser el indumento podemos utilizarlo para diferentes fines con diferentes objetivos en este sentido es que intento que las alumnas comprendan que justamente el indumento a la hora del vestuario está dispuesto a símbolos y significantes está dispuesto a justamente una historia un relato y a cooperar con construir un personaje en este caso como ahora estamos por algunos en alguna etapa de escribir otro artículo lo que estuve también pensando es mucho la relación del cuerpo con el vestuario y con el indumento y justamente la capacidad transformadora puede ser que se corte la cámara por una cuestión de conexión justamente cuáles son algunos espacios que se plantean como híbridos porque no necesariamente son espacios de espectacularidad es decir no necesariamente cine o teatro o televisión pero sin embargo el vestuario sirve como creador de identidad habilitando habilitando la capacidad en el otro de manifestar no solamente cuestiones ideológicas como también he escuchado en otros artículos muy interesantes sino también como una de las citas que tengo en el artículo que tiene que ver hasta con trasladar el espíritu de la persona en esto tenemos un montón de ejemplos me refiero por ejemplo al caso de iconos como pueden ser David Bowie como pueden ser Elton John como puede haber sido Freddie Mercury como se construyó una identidad y en esto el vestuario y el monumento ha sido parte fundante de esto mismo como a través de por ejemplo en los años 70 60 y 90 se construían también identidades y se generaban espacios donde había un código en común y como en este caso el monumento de alguna manera se podría decir que democráticamente habilita la posibilidad en el otro de ser y de crear el propio personaje es la idea a la que va encauzada el segundo artículo que de alguna manera justamente conecta el tema de la moda y del uso de la moda aún así de las tendencias pero a disposición de la creación del propio personaje viniendo un poco con el concepto de Susan Sontas incluso que tiene que ver con cuando ella define el camp y define la espectacularidad el artículo del camp como modo que tiene que ver con esto de un poco habitar la vida de lo copidano de una forma teatral bueno básicamente quería ser breve tenía la intención de hacer una presentación visual para poder apoyar visualmente con algunas citas esto que comentaba pero bueno la investigación se va a encauzar en el segundo artículo de este lado reforzando todo lo trabajado en la conexión entre modo y usuario que justamente siempre han sido como temáticas tan peleadas y tan discutidas que en realidad la idea es justamente encontrar aquellos puntos en común para poder pensar en un discurso que habilite el entendimiento de lo que aquí comparten y no solamente dejarlo como en veredas enfrentadas que es algo que se siente porque uno trae una referencia de moda y es como algo mal visto sin embargo me parece que lo que hay que hacer es despejar esos prejuicios para volver a lo simbólico de la prenda del indumento y de la riqueza que hay muchas gracias Cecilia escuchamos ahora a María Laura Espina bueno ahí me escuchan bien me ven sí excelente bueno bárbaro bueno buen día para todos este bueno yo vengo de otra área soy del área del diseño gráfico así que estoy como infiltrada aquí en este grupo pero bueno a raíz de una invitación de Patricia en su momento me interesé por escribir específicamente sobre el impacto de los lenguajes visuales gráficos dentro de lo que son las marcas de indumentaria y me centré específicamente en la nueva trama de Barberry sí esta trama salió lanzada en Instagram y en Twitter el año pasado y me gustó muchísimo este trabajar diferentes conceptos relacionados con la morfología a mí en gráfico me interesa muchísimo de hecho trabajo con los alumnos dentro del campo morfológico para crear marcas y sistemas de identidad visuales y trabajé con diferentes ítems dentro del escrito son 11 ítems dentro de los cuales puedo mencionar la estructura la forma el plano el estilo de la composición la teoría de la Gestalt fue desarrollando todos esos ítems en función del análisis morfológico de esta nueva trama sostuve este texto con un marco teórico relacionado con lo que son los identificadores primarios y secundarios hoy en día en diseño gráfico se está hablando muchísimo de lo que son las marcas líquidas que son esas marcas que si bien tienen un signo de identidad tienen soportes visuales que circulan a su alrededor como en este caso la trama de Barberry que a veces son más importantes que la marca misma entonces me centré muchísimo en trabajar desde la morfología en sí misma con un análisis profundo de lo que está pasando en esta trama porque además considero que es un aporte interesante a ustedes que son de otra área un valor que puedo agregar desde el diseño gráfico desde mi lugar hacia otro campo y a raíz de todo este trabajo de análisis se me ocurrió seguir este tema y proyectarlo para el siguiente escrito que ya lo desarrollé ya me inspiré y lo hice y fui trabajando con la trama también pero no desde el lado bidimensional como fue en el trabajo de Barberry sino que la trabajé desde el lado tridimensional inspirándome en el museo de la fundación Louis Vuitton es un museo que tal vez algunos de ustedes conozcan situado en París donde en este museo que está construido con diferentes morfologías parecen icebergs así lo denominan es un museo diseñado por el arquitecto Frank Gehry donde la trama se levanta y va recorriendo y cubriendo cada uno de estos cuerpos que son los espacios donde la gente después internamente hace su recorrido por lo tanto trabajé con un escrito tal vez un poco diferente si bien tiene similitudes con el anterior lo ubiqué también dentro del contexto de lo que es la arquitectura corporativa y dentro de lo que es la señalética corporativa abarcando todo lo que es el mundo tridimensional y como la trama pasa desde la bidimensión a la tridimensionalidad siempre hablando también de la morfología dentro del escrito la forma y el campo hasta incluso el museo como un lugar de experiencia emocional son ítems dentro del escrito que también fui vinculando con el escrito anterior porque me parece que tiene un vínculo interesante también trabajé con el concepto del color hubo proyecciones de color en esos módulos vidriados todos entramados tridimensionalmente y así estoy digamos en una línea de trabajo que me permite después seguir haciendo ciertos análisis es una mirada nueva una mirada desde el diseño gráfico hacia la señalética hacia la morfología bitridimensional y me parece que es un aporte desde el lado del diseño revalorizando también todo lo que es el sistema de branding y de identidad en este caso de una marca de moda eso es todo simplemente les quería comentar un poquito el vínculo entre los dos escritos que desarrollé y bueno ahora les dejo también mi mail para quien se interese me pueda escribir así que muchas gracias por escucharme excelente María Laura muchas gracias escuchamos ahora la palabra de María Mianovic ¿me escuchan? sí adelante María ahí estoy buen día ¿cómo andan? yo soy María Mianovic soy diseñadora indumentaria en la facultad doy la materia de ilustración de moda en este momento y también he dado de diseño así que bueno mi escrito se llama slow fashion en tiempos de redes sociales a mí me interesaba investigar cómo las marcas de la slow fashion se incorporaban al mundo online que es tan veloz digamos estas dos oposiciones la moda lenta con la velocidad de la moda online entonces empecé a investigar en relación a la moda investigar primero la moda rápida el fast fashion y después de eso el slow fashion que es una consecuencia de la moda rápida ¿no? cuando hablamos de el fast fashion estamos hablando de las marcas como Sara los gigantes de la moda que producen rápidamente y en condiciones no tan favorables como dijo Jorge Castro nombró hace un rato entonces surge el slow fashion en consecuencia de toda esta todo este malestar que causa la moda rápida básicamente y el slow fashion busca una forma de consumo más consciente desde la fabricación hasta la forma de consumirlas digamos teniendo una responsabilidad en la empresa mayor con textiles más sustentables procesos más artesanales y tampoco grandes producciones que después puedan ser desechadas también también el slow fashion busca y piensa en la ecología ¿no? digamos en el uso del agua en el uso de químicos que son los que contaminan que los materiales hacen que luego no se puedan reutilizar o que la degradación sea demasiado larga entonces a partir del slow fashion buscamos prendas que se puedan reutilizar que tengan una mejor utilización de ellas en el escrito también investigue marcas ya sea nacionales internacionales y de cómo estas marcas comunicaban a través de las redes sociales y esto me llegó a ver que estas marcas educan a través de las redes sociales muestran sus procesos visibilizan toda la cadena productiva y cómo llegan a la prenda que eso es lo interesante y empezamos a ver que la herramienta tecnológica empieza a ser un lugar de visualización digamos de mostrar algo distinto y de hacer llegar a la gente esta nueva corriente este nuevo mensaje entonces la fusión digamos es sumamente interesante y genera nuevas conciencias por otro lado esta investigación me llevó a los biotextiles que empezaron a surgir en el 2008 2013 y en la Argentina hay dos dos una diseñadora argentina y un chico Verónica Bergotini y Silvio Tinelo que se pusieron a investigar a través los cultivos orgánicos a través de la hierba generar textiles orgánicos todavía siguen en investigación y no se han utilizado masivamente o conocido masivamente pero son como cueros que pueden usarse de prendas son bacterias hongos bueno muy interesante y y buscan una una materialidad más sustentable que pueda ser utilizable y que no contamine digamos nosotros usamos bacterias hongos no estamos utilizando poliéster petróleo plástico que son los que luego son difíciles de procesar o reciclar bueno eso es un poco la investigación y la conclusión fue que sí que las redes sociales invitan a educar que y llevó a otras investigaciones digamos volver a pensar la materialidad del biotextil y también creo que en este momento de pandemia el snow fashion va a ser mucho más va a ser una solución y mucho más pensado y creo que todos estamos como buscando reutilizar repensar la prenda y la moda se va a volver a pensar después de todo este tiempo de quedarnos en casa convencida muchas gracias muchas gracias María escuchamos ahora la palabra de María Belentuoso hola hola buen día no sé si me escuchan y me ven porque activé la cámara te escuchamos y te vemos perfecto buenísimo bueno buenos días a todos agradezco este espacio para volver a encontrarnos en la universidad en la universidad de palermo yo voy a presentar lo que escribí para el libro número 100 el texto que que preseo tiene que ver con más bien con una lectura hermenéutica con ideas o vislumbrar ciertas ideas en lo que tiene que ver con la reconfiguración de lo que nosotros llamamos desde siempre moda si a partir de la posmodernidad del paradigma digital y de esta interconectividad y la globalización entonces este el nombre bueno un poco iba a comentar retomando lo que dijo Patricia Dori al comienzo en la presentación que dijo bueno no estamos acá porque la moda no muere como hemos escuchado en muchas ocasiones sino que más bien se transforma ¿no? con la lógica que la define que tiene que ver con la lógica del capitalismo también que no muere y se transforma se modifica y va tomando nuevos aspectos este bueno en la moda digamos ciertamente como desprende de este paradigma pasa lo mismo entonces mi idea es plantear que a lo largo de la historia en las distintas etapas en donde uno puede estructurar cierto perfil de la moda como moda aristocrática la moda burguesa la moda consumista nos podríamos estar encontrando ahora y ahí viene mi lectura este hermenéutica de interpretación de los textos y de lo que sucede prácticamente en los espacios de moda como hipermoda o moda rizoma un poco agradeciendo y escuchando las interesantes propuestas que hicieron hasta ahora y que asumo que van a continuar así en lo que en lo que resta de este encuentro bueno es una evidencia más de que la moda sobreve y vive y se resignifica en los distintos temas que se han abordado uno puede dar cuenta que aparece el feminismo el vestuario la responsabilidad social la sustentabilidad el slow fashion como otras manifestaciones que en otras épocas no se conocían pero que sí tienen que ver con este nuevo paradigma hipermoda bueno lo tomo desde un filóso francés Henri Fichert que habla de hipermundo de hiperconectividad vivimos en un mundo en donde el pensamiento ahora es más bien en arabesco no en un mundo dual sino que vamos transitando hacia un mundo en donde existe lo que para la figura de Gilles Deleuze es el rizoma una figura muy gráfica que tiene que ver con que no es una raíz lo que es un modelo biológico vegetal en donde aparecen distintos nudos o nodos de conexión y que ninguno tiene más jerarquía que otro y en esto me parece que va por ahí va la cuestión de la moda sabemos que la moda hoy se produce en determinados lugares se comercializa en otros lugares y no quiero dejar de pensar que la pandemia y esta situación en la que estamos viviendo no hace más que seguir reconfigurando este panorama ¿no? entonces pensaba bueno ¿cómo incide esta caracterización en los sujetos? porque ya no si vamos a un hecho muy concreto tal vez no usamos todos lo mismo en este sentido de lo que es la moda ¿no? en esta masificación sino que desde hace un tiempo a esta parte uno puede identificar como la individualidad se manifiesta a través de las mil y una imágenes no solo en las prácticas cotidianas ¿no? sino en las prácticas virtuales también la imagen la fascinación por la imagen es lo que hace que bueno no sé que por ejemplo Dior o Lancome en una aplicación que tiene que ver con Snapchat nos haga maquillarnos el rostro y vernos de tal manera ¿no? como una cosa también lúdica en este en este camino no quiero dejar de pensar en lo que tiene que ver con lo global y lo local ¿no? las manifestaciones autóctonas y propias de ciertos espacios como por ejemplo el de la diseñadora congolesa que calculo que ustedes seguramente habrán visto su su desfile digital Anifa Muemba espero pronunciarla bien después puedo dejarles el link para que vean el video donde a partir de toda esta este todo este panorama que tiene que ver con con el tema me perdí porque acabo de leer un un mensaje del chat que tiene que ver con con la cuestión de la pandemia pero también en reclamo hacia ciertas reivindicaciones para su su pueblo hace un desfile en donde los cuerpos son presentes y ausentes digamos están delineados en la virtualidad en el 3D pero las prendas aparecen de cuerpos que no no están y me parece que ahí hay como una línea muy importante como para también pensar qué pasa con la relación del cuerpo del cuerpo virtual que está presente ¿no? también esto que decían anteriormente y pensaba en el director creativo de Gucci ¿no? que también a propósito de la pandemia digo lo que voy mencionando son ejemplos de esta idea de la moda de la hipermoda o la moda rizoma ¿sí? como generando apuestas y significaciones por distintos lados para media si nos quedan unos minutos antes de finalizar podemos continuar con estos ejemplos y se arma un espacio de debate estaría buenísimo pero así estamos un poquito ajustados y vamos perfecto no no hay problema bueno tomo diversos en el texto diversos recorridos que tienen que ver con esta idea ¿no? pero bueno para mí no pensando en una posible conclusión en realidad dejaría como un espacio abierto no hay conclusión sino que la misma lógica en que se manifiesta la moda esto continúa abierto y tenemos que seguir pensando indagando y observando ¿no? estas manifestaciones para ver cómo se reconfigura y se vuelve a manifestar más que nada es eso lo que quería comentar quedan muchas cosas afuera y había una presentación que había preparado para compartir pero bueno esperemos que sea en otro momento muchas gracias para todos y todas excelente te agradecemos Valeria escuchamos ahora a Mónica en Corvaya con tus cinco minutos Mónica adelante hola ¿qué tal? hola ¿me escuchan? sí se escucha perfecto Mónica bueno muy bien bueno yo soy historiadora en el área de fotografía he sido invitada por supuesto y agradezco mucho esta invitación para hablar un poco de fotografía y moda ¿no? el título es Aliados Indispensables porque bueno precisamente digamos la fotografía acompaña la vida ¿no? siempre decimos que la fotografía es un elemento muy sensible a lo que tiene que ver con el devenir la cotidianidad y en este caso bueno la moda por supuesto cumple un rol fundamental no solamente por el sentido de la belleza o de la estética sino también por un modo de relacionarse y de conectarse con el mundo y con la sociedad en este caso bueno tratar de articular esta relación tan estrecha que se da prácticamente desde el inicio del siglo XX donde grandes fotógrafos tanto internacionales como nacionales o por lo menos aquellos que trabajaron en Argentina han desarrollado una labor por lo más interesante digamos la moda tiene mucho que ver con como les decía con la vida con la cotidianidad y demás y la fotografía acompaña de esta manera digamos mostrando dando a conocer presentando digamos diversas situaciones hay algo que me parece muy interesante y quiero ser muy breve para dar espacio al resto hay algo muy interesante que tiene que ver con esto la mayoría de los fotógrafos que han trabajado sobre moda han impulsionado también en el área de lo que nosotros conocemos como fotografía humanista y esto es muy interesante porque ahí demuestra la importancia que tiene no solamente como un elemento frívolo sino también como una conciencia muy profunda de lo que hace a la vida como les decía y obviamente al mostrar a determinadas sociedades a través de la fotografía que es muy sensible obviamente podemos apreciar ir conociendo las distintas sociedades y lógicamente presentando o teniendo un panorama particular con respecto a todos estos aspectos el sentido de lo ello queda obviamente en un espacio porque lo más importante es la humanidad o la sensibilidad que la moda puede presentar y es allí donde la fotografía se muestra y se muestra a lo largo de la historia ¿no es cierto? fotógrafos tan importantes como sobre todo en el área norteamericana en los Estados Unidos ¿no? como el de World Station por ejemplo que ha dotado y ha fusionado la publicidad con la moda dejando bueno registros muy interesantes y por una razón muy particular quería hacer una mención muy especial porque siempre hablamos de fotografía a nivel internacional quería hacer una mención de Vlad Zellerovich que ha sido uno de los fotógrafos más importantes en la fotografía de moda en la Argentina puesto que fue la estrella prácticamente de la revista Claudia y como rasgo curioso como fue mi última salida antes de la pandemia la presentación del libro de Body Club creo que bueno amerita también comentar esto es muy interesante y creo que necesitamos indagar mucho más sobre la fotografía de moda en la Argentina que es muy valiosa y es muy importante esto es mi pequeño aporte gracias Mónica muchísimas gracias continuamos con Pablo Tesoriere y debemos correr con el tiempo para que por favor puedan entrar en esta exposición todos los oradores adelante Pablo hola si me escuchan bueno perfecto yo soy director de cine y fotógrafo y doy clases en la Universidad de Palermo en el cuaderno 100 hablé de fashion film como tendencia mundial en comunicación un poco surge la investigación en base a que en la Universidad de Palermo yo les enseño a los alumnos justamente a hacer fashion films y sentía que no había mucha biografía en español así que me puse un poco a investigar esta revolución digital que ha transformado los medios los formatos y como el fashion film surge como un género híbrido que fusiona cine música moda arte y en realidad lo que hago es una investigación pasa en Europa y que pasa en Latinoamérica con lo que es el fashion film y como las marcas lo empiezan a usar en distintos medios y en distintos formatos ya que cuando hablamos de fashion film vuelvo a hacer hincapié que es un formato híbrido que puede dialogar con el video arte que puede dialogar con la publicidad que puede dialogar de alguna manera también con lo que es un cortometraje fílmico entonces en base a los distintos tipos de fashion film que podemos encontrar empiezo a analizar este nuevo formato que empieza a ser una herramienta también de comunicación visual para el mundo de la moda la conclusión a la que llego con el informe es un poco que lo que hace atractivo a los fashion film tienen que ver un poco con el storytelling con el random content con esta idea de vincularlo con la identidad de marca y se separa de lo que es la agresividad de la publicidad ese mundo de emociones llega mucho más fiel al consumidor luego en este nuevo cuaderno estoy trabajando con un poco lo que es la comunicación visual en redes y por qué lo uno con este de fashion film porque un poco también el fashion film empezó a crecer hace ya unos cuantos años en lo que es las redes y cuando hablo de comunicación visual que también algunos lo llaman como también fashion media esta idea de utilizar la comunicación visual como herramienta de marketing la imagen audiovisual también cada vez está teniendo mayor predominancia en lo que son las redes en lo que es Instagram lo que es Facebook y es muy interesante de alguna manera como empiezan a aparecer datos muy elocuentes por ejemplo ahora en pandemia el 90% de lo que ingresa en nuestro cerebro es visual muy poca gente está leyendo entonces de alguna manera un poco lo que hago en este segundo que tiene que ver como les decía con la comunicación visual en redes es hacer un informe con lo que está pasando en Facebook en Instagram y la importancia que está teniendo la imagen visual la imagen audiovisual y también últimamente los gifs los memes como una herramienta más de llegar a el público y tener como una conexión mucho más fuerte con ese público que cada vez está más interesado en estar adentro del mundo de la moda adentro de las marcas busca una conexión mucho más fuerte bueno intenté ser lo más rápido posible muchas gracias gracias muchas gracias Pablo escuchamos ahora a Pamela Echeverría con sus cinco minutos bueno buenos días a todos hola ¿se escucha bien? ¿se escucha? ah ok perfecto bueno buenos días a todos mi nombre es Pamela Echeverría yo soy abogada soy especialista en propiedad intelectual y desde hace casi diez años me encuentro a cargo de lo que es derecho de la moda que lo que busca es brindar asesoramiento jurídico integral y acompañar en el desarrollo de los negocios claramente bajo una beta jurídica a todos los agentes del sector y de la industria en este espacio bueno primero agradecer a la Universidad de Palermo y a Patricia Doria por la convocatoria y por formar parte de este cuaderno número 100 mi trabajo mi aporte al cuaderno tuvo que ver con proteger creaciones en la moda ¿sí? y desde un enfoque de la propiedad intelectual y sin perder de vista que la moda como expresión individual y como expresión colectiva tiene su principal base en la creatividad poder otorgar herramientas jurídicas a todos los creativos del sector para proteger valga la redundancia esas mismas creaciones entonces en el artículo lo que invito es a reflexionar es una primera aproximación a lo que tiene que ver con las herramientas que dispone nuestro sistema jurídico argentino pasando por lo que tiene que ver con marcas modelos y diseños industriales derechos de autor patentes de invención viendo cuáles son las posibilidades que nos otorgan cada una de estas herramientas y cómo podemos utilizarlas para potenciar los negocios en moda no solamente para protegerlos respecto de infracciones de terceros sino también para protegerlos y poder hacer crecer e inyectar aún más a la industria en el segundo artículo en el cual estoy trabajando el enfoque conjuntamente en línea con el primero tiene que ver con la importancia que como consecuencia de la pandemia y que ya veníamos viendo que en la industria venía pisando fuerte de la tecnología y junto con él los desarrollos tecnológicos al derecho de la moda o al fashion law como también se lo conoce como disparadores y les diría socios estratégicos a la hora de hacer negocios a futuro en el sector así que bueno los invito a leer el artículo cualquier duda o consulta estoy a disposición ahora voy a poner mis datos para que puedan contactarse y bueno agradezco una vez más a la universidad y este minutito y pico que me queda lo cedo a otro a otro ponente así todos podemos participar muchísimas gracias a todos te agradezco muchísimo Pamela continuamos con Paola Medina Mateazzi sí bueno yo estoy lista acá voy a dar por asumido que me ven y me escuchan bien cualquier cosa me avisan bueno yo soy profesora de la universidad soy diseñadora industrial que se dedica a la moda más particularmente al calzado y mi artículo se llama tecnología 3D en el calzado yo de lo que hablo es como esta actividad tan tradicional tan artesanal como es el calzado le abre la puerta a toda la revolución 3D que se está manifestando por si ustedes no saben los diseñadores industriales modelamos en 3D todo absolutamente todo todo lo que diseñamos es modelado en 3D entonces yo dije ¿por qué no? el calzado y de ahí surge mi investigación donde empecé a ver los pros los contras de la impresión 3D para qué sirve para qué no yo no puedo imprimir un zapato de cuero no me hace tres materiales me hace un solo material me hace un monomaterial de ahí empecé a ver para qué puede servir me puede servir para hacer un taco me puede servir para probar el calce y empecé a llegar que un solo material bueno puede ser una zapatilla que tiene plástico ¿no? y empecé a ver que el calzado deportivo es el que más tecnología asociado tiene detrás y no solo alcanza con la impresión 3D sino que ahora las marcas deportivas diseñan y desarrollan sus propios plásticos bueno la verdad que se los voy a hacer muy corto porque quiero que hablen todos mis colegas y les voy a dejar un link directo a mi investigación porque me encantaría que la lean en realidad y les voy a hacer un breve resumen del próximo de mi próxima participación en el cuaderno donde voy por más con el calzado y en esta oportunidad voy a escribir de la relación entre el calzado y el cine ¿sí? ¿qué pasa detrás de esa relación? ¿es diseño y moda o es una estrategia de marketing? y de ahí empiezo a evaluar varias películas entre ellas se nos viene a la cabeza Carrie Bradshaw con su Sex and the City y su estileto las Nike futuristas de Volver al Futuro los zapatos para talles especiales en Kinky Boots una película que se la súper recomiendo un poco controversial porque talles especiales lo ligan al transvestismo y no siempre es así bueno la verdad que esto es un brevísimo resumen de todo y le voy a dejar el espacio a otros compañeros para que sigan hablando muchas gracias gracias a vos Paola continuamos entonces con Patricia Cecilia Galetti hola a todos bueno ahí acabo de prender también el micrófono bueno primero me presento o sea mi nombre como bien dijeron es Patricia Cecilia Galetti soy diseñadora de indumentaria por la Universidad de Buenos Aires y doctora en antropología por la Universidad Nacional de San Martín el artículo que estaba que digamos que voy a presentar hoy en realidad es un inicio de mi investigación doctoral que luego fue mutando suele pasar con todas las investigaciones en el tiempo que se trata de una marca asociada a lo que es el lujo tradicional en la que yo trabajé como diseñadora y volví 10 años después pero ya como investigadora dentro de lo que fue mi tesis de doctorado finalmente la tesis de doctorado como dije fue cambiando que tiene mucho más que ver con el segundo artículo que va a aparecer en otro cuaderno en un cuaderno futuro así que les voy a explicar muy brevemente el primer artículo que es titulado se titula Proligida y Corrección Vectores de Normalización y Socialización Interclase para el Cuidado del Cliente de Elite en una Marca Comercial Portenia de Lujo Tradicional en este ensayo en este ensayo lo que yo quise quise abordar es qué criterios de empleabilidad estaban asociados a la digamos cierta apariencia ¿no? cierta apariencia que era deseable que era necesario tener para el cuidado de un cliente de elite pero que no es una elite de lujo ostensible sino una elite asociada al lujo tradicional portenia bueno en este artículo digamos yo lo que estuve analizando es el acceso al empleo como dije como resultante de la aceptación implícita de una asimetría ¿no? en donde el vendedor que estaba digamos que era necesario digamos los requisitos que eran necesarios para este vendedor para el tratado del cliente de elite tradicional básicamente implicaba una asimetría ¿no? una asimetría en las relaciones y qué modos de proceder apropiados existían y qué apariencia era la requerida para el desempeño del puesto del vendedor básicamente digamos en este trabajo yo lo que acuerdo es la trayectoria el mérito el reconocimiento digamos cómo debe posicionarse una marca en el segmento del lujo tradicional portenia bueno ya desde el siglo XIX existía cierto consenso en identificar a las clases altas tradicionales con grandes terratenientes ¿no? los miembros de las familias patricias la alta sociedad de buenos aires la generación del 80 los grandes hombres del orden conservador estas familias estas pocas familias con apellidos notables concentraban no solo el poder político sino también el poder económico voy avanzando porque tenemos poco tiempo digamos esta aristocracia porteña experimenta una retirada del ámbito público a partir del siglo XX ¿no? hay una invisibilidad se retiran digamos del ámbito público y pasan a la invisibilidad al ocultamiento al hermetismo como forma de diferenciarse de una nueva clase enriquecida ¿no? estos nuevos ricos que empiezan a ascender que sí toman en lo que sería el espacio público entonces existe una metáfora que tendría a ser esta de entre los establecidos y los outsiders que parece útil para plantear la diferenciación entre lo que es elito tradicional y recién llegados ¿cómo se puede definir a los de arriba? ¿no? ¿cómo diferenciar a las elites tradicionales de nuevos ricos? se establecen diacríticos que tenían característicos de las elites tal como las pertenecen a familias de origen patricio la posesión de los medios de producción o la autoridad en el proceso productivo y la acumulación patrimonial esta distinción se basa en efectos morales de unos otros con una jerarquía simbólica superior en tanto descendientes de familias tradicionales ¿no? aunque con débil injerencia en la esfera de poder político con el pasar del tiempo fueron perdiendo una influencia del poder político pero mantuvieron el poder económico como resultado de esta concentración del capital que tiene que dar más que nada con cuestiones con el campo las cuestiones agrarias y demás ¿no? geográficamente esta marca que yo analicé no es casual que su asentamiento sea en el corredor norte de la ciudad ¿no? es frecuentemente documentada como la versión de las élites locales a la masiva inmigración que llegó entre el siglo XIX y principios del siglo XX ¿no? que produjo el desplazamiento de las élites tradicionales hacia el norte entonces resulta interesante en este artículo digamos que en esta investigación lo que sería la diferenciación entre el lujo tradicional y el lujo ostentoso esta distinción comparte cierta afinidad con la diferenciación de ricos estructurales y nuevos ricos encontrando bueno en sus respectivas huestes potenciales consumidores de los segmentos del mercado de lujo esta la figura de la aristócrata bueno está ligada a la pertenencia a una familia a una estirpe de la alta cumnia en cambio la figura del burgués propone cierta igualdad originaria desde el progreso individual que se lograría en base al mérito personal ¿no? entonces a la segunda ¿sí? Patricia perdón perdón que tengo que cortarte nos faltan tres exposiciones más y nos van a cortar la comisión como mencionó Patricia Doria en el chat habrá un nuevo encuentro también en agosto donde cada uno tendrá el tiempo que merece lamento tener que estar apuntando con el tiempo pero así podemos exponer todo está bien no hay ningún inconveniente gracias y continuamos con Patricia Negro perdón con Paula Negro ¿estás por ahí? no se escucha Paula ok bueno mientras tratamos de resolverlo escuchamos a Sara ahora sí estoy acá hola ah perdón ahí estamos hola hola ¿qué tal? buen día para todos ¿se escucha bien? ¿se escucha? ¿se me ve bien? sí perfecto te escuchamos rápidamente bárbaro bueno bárbaro mi nombre es Paula Negro soy licenciada en diseño textil e indumentaria docente de la Universidad de Palermo y bueno el escrito que hice es de la moda en tiempos de pandemia en donde bueno el cambio en la noción del tiempo es inminente y se palpita obviamente un cambio de paradigma donde como todos estamos viendo alrededor del mundo se están cerrando fábricas se están cerrando locales y por supuesto que los desfiles presenciales se han cancelado y se optó por esta modalidad virtual como la que nosotros estamos teniendo ahora cátedras de la Universidad de Palermo por supuesto hicieron estos videos para finalizar sus cuatrimestres también de forma online y la realidad es que bueno muchos sectores están atravesados por esta enfermedad epidémica y por supuesto la moda no ha quedado de lado pero bueno no podemos olvidar que la moda es esto también la moda es cambio constante como a lo largo de la historia ha tenido cambios que que han dado mucho que hablar y por supuesto que hay que adaptarse a este cambio de paradigma muchos diseñadores nacionales como por ejemplo Verónica de la Canal Benito Fernández ya están pensando en la semana de la moda en agosto de forma virtual y por supuesto que están de alguna manera trabajando de una manera diferente enviándole por ejemplo a sus clientes algún tipo de tutorial para que puedan tomarse sus medidas y para que ellos puedan recibir esto y seguir trabajando y optimizar el tiempo porque cuando todo esto pase todo va a volver o va a tomar un ritmo diferente en el mundo tanto Gucci como también Chanel han cambiado también su forma de presentar sus colecciones colecciones que no se han presentado y por otro lado que han presentaciones que eran cinco por ejemplo en el año han pasado a ser dos y por supuesto como mencionaba en un principio lo que son los desfiles han sido cancelados obviamente esto habla también de un cambio como tendencia que se trata de la sustentabilidad una nueva industria mucho más responsable en donde como escuché en otro coloquio el tema de los textiles el tema de cómo fabricar el tema de todo se va a empezar a de pensar de cómo se venía pensando hasta ahora por supuesto que esto ha dejado en pausa la industria textil pero la la moda no no deja de tener esta magia que tiene sino que bueno encontramos dos premisas importantes en donde una de esas premisas es adaptar a los tiempos que estamos viviendo y otro es a eliminar esta barrera de espacialidad esto quiero decir que se llega quizás a un público y se alcanza un público global que quizás antes no se llegaba por medio de estos desfiles virtuales por medio de esta virtualidad en la que estamos viviendo actualmente y esta comunicación muchas gracias muchas gracias bueno gracias a vos no por favor no hay problema escucharemos a Sara Peisajovic bueno buen día ¿cómo están? bueno yo soy crítica de arte me dedico a la investigación de todo lo relacionado al binomio arte y moda en esta oportunidad el texto de Chile performático arte y performa tematiza básicamente sobre uno de esos cruces entre el arte y la moda tomo la práctica de Chile dentro del sistema de la moda y la pongo a dialogar con la práctica performática dentro de las artes visuales para eso hago un estudio de tres casos en particular un desfile de John Galiano un desfile de también de Alexander McQueen y un desfile de Hussein Chalayán la intención justamente es ponerlos en serie y elegir esos diseñadores porque considero que han marcado un camino y han trazado una dirección que luego fue retomada por distintos diseñadores tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local entonces bueno a partir de estos tres casos lo que hago es un poco analizar la cuestión performática identifico esta performance según la historia del arte como un género súper consagrado en las artes visuales es justamente una ruptura un trascender el canon trascender los límites de varios factores con relación a la obra de arte tradicional por un lado la cuestión de la desmaterialización de la obra de arte ya no se percibe un cuadro no se contempla una escultura sino que justamente se percibe una obra desmaterializada donde son los cuerpos tanto del autor como del performer o de otros actores los que encarnan este concepto por otro lado también otra cuestión súper importante con respecto a lo performático de la performance es el cuerpo que como dije anteriormente se ve materializando todos estos componentes conceptuales esta de trascender le canon también es fundamental porque habla de una ruptura de cortar con la tradicional con lo anterior y reformular esta concepción de obra de arte y sobre todo habilita que el público que es como esta tercera pata dentro de la performance ya no contemple la obra si se quiere y forma parte de la misma de este modo lo que hace el público es participar de esta puesta en escena con la posibilidad de modificarla de cambiarla y bueno muchas veces esto corre provoca un corrimiento en el típico lugar de expectación todas estas cuestiones estos lineamientos yo los percibo en estos desfiles de mi corpus y entonces rápidamente a modo de conclusión les digo que efectivamente uno puede hablar de un desfile performático un desfile conceptual o un desfile incluso teatral si el desfile de moda se apropia reconfigura estas condiciones de producción netamente artísticos así que en el texto hay mucha más información y hay casos detallados y bueno ejemplos claros aproveche si puedo muy rápidamente para contarles mi propia mi próxima investigación que tiene que ver también con otro curse otro perdón otro cruce entre el arte y la moda en este caso son las tapas de revista voy a analizar que condiciones de producción artísticas se apoderen de las tapas de revista que van desde 1920 hasta 1950 y bueno vamos a ver el estilo de autor como los cuerpos que son tan importantes en el dispositivo tapa de revista bueno también se configuran de otra forma como son tapas intervenidas por artistas plásticos muy reconocidos como las tapas de revista pasan a ser pequeñas obras de arte y a su vez también bueno dialogamos con el cuerpo con el concepto femenino y otras cuestiones más así que cualquier información o duda o consulta que tengan después les dejo mi mail para que me puedan preguntar muchas gracias 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 Sara pasamos rápidamente nos quedan tres minutos trataremos de aunque sea poder presentar el tema con Valeria Azcalice hola bueno lo mío es breve me sumo me sumo un poquito a a recién doy por tentado que básicamente el diseño editorial y la verdad que fue desde lo que es la transgresión de la moda en las tapas de las revistas lo hago muy breve igual en el escrito está todo detallado se trabajó con Vogue Italia Vogue España y Harper's Bazar Buenos Aires y la idea era un poco ver si esta transgresión y esta utopía se ha tenido o no a los referentes actuales y si en realidad las tapas de la moda los que nos proponen es algo imposible o algo abordable un poquito la conclusión es que si bien se empezaban a abordar temas relacionados con la actualidad y con temas quizás más sensibles todavía creo que las tapas de la revista están un poco lejos de ser precursoras en eso pero bueno dejo el espacio también para quien queda y bueno y en el próximo escrito lo que voy a hacer es abordar los 100 años de la revista Le Oficial haciendo también como un seguimiento de lo que fue toda su trayectoria y su adaptabilidad a lo que son los tiempos modernos bueno te dejo creo que quedó un minutito bueno Gracias.